2 meses de baja y una fractura limpia, así se encuentra Belén Esteban tras su accidente. Ya hay diagnóstico definitivo para Belén Esteban tras sufrir un grave accidente en pleno directo. Los colaboradores se enfrentaban a la prueba de la barra de fuerza, como si se encontraran en los mismísimos callos cochinos. Pero, desafortunadamente, este reto ha acabado en desgracia. La de paracuellos del Jarama se ha desestabilizado y ha caído directamente al suelo. Y, como consecuencia, ha terminado con una fractura de tibia y peroné. Tal y como han informado a través de su programa, Belén Esteban va a estar de baja casi dos meses, y ya le han dejado claro cuáles son las indicaciones que debe seguir para que su recuperación no se le haga cuesta arriba. La hemos llevado al centro médico y hay diagnóstico, se ha roto la tibia y el peroné. No necesita ser operada pero va a tener que estar inmovilizada entre seis y ocho semanas. Está en las mejores manos, con el equipo médico, tranquilidad a su familia, ha confesado uno de los reporteros de Sálvame. En plató, todos los colaboradores se han quedado mudos con los resultados de los especialistas, y han querido enviar sus mejores deseos a su compañera, ánimo Belén, estamos contigo, ha dicho Adela González mientras que Lidia Lozano no ha podido salir de su asombro ya que estaba compitiendo contra Belén en el momento de la caída, madre mía y todo por unas risas. Omar Suárez se ha trasladado hasta el madrileño Hospital La Luz donde han atendido a Belén, y ha dado detalles de cómo se encuentra, tiene un cabreo importante, pero está preocupada. Tiene una escayola, es provisional, porque está la hinchazón que no le han podido poner una. Ha sido una rotura limpia. Se ha derrumbado varias veces, ha hablado con su madre y su hermano, llorando, ha informado el periodista muy pendiente de su compañera. Sus gritos desesperados hacían presagiar que no se trataba de un simple esguince, y es que el estado en el que se ha quedado su tobillo derecho tras el traspiés, ha dejado mudo a todos los seguidores del programa. Sin duda alguna, Belén se enfrenta a una complicada situación personal pero Miguel Marcos, y su hija van a convertirse en los mejores cuidadores sabidos y por haber, y van a mimarla al máximo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.